Tal vez me saque algún punto, vallador, hélido, cuadro, ya que usted canta y yo ladro, aunque ese no es el asunto, porque en cuanto a contrapunto, si es cuadro y siempre lo ha sido, pa' evitar que en un soplido sus mares se vuelvan charcos, vaya rogando a San Marcos que proteja su apellido. Hay cuadros malos y buenos, aquí como en otros lados, pero si es tan bien pintado, siempre el marco es lo de menos. No corten paños ajenos, como tijera desastre, porque si además de arrastre, tiene criterio y conciencia, sabrá bien la diferencia que hay entre cuadro y enchastre. su décima muy bien hecha, de chiripa encontrar pudo, cual chacarero suertudo que acierta con la cosecha, cambie de santo y de fecha, llevo que el quince de mayo, pues convendrá en este ensayo que el hará uno se le atore, y a San Isidro le implore que proteja ese zapallo. Si es de jao el chacarero, no habrá buen santo que valga, ni mal yuyo que no salga tapando el sembrao entero. Lo miro a usted, compañero, calculando sin pecao, que en vez de tanto rezao, más vale arar el terreno y un solo zapallo bueno que diez melones pasmao. Pa' evitar las frustraciones, el hastío y el desmayo, de vivir solo a zapallo sin probar otras raciones. Si le tientan mis melones, aunque no están pa' la venta, llévelos y haga de cuenta que a nadie le debe nada, pues de una huerta pasmada más de un chancho se alimenta. Si usted me da concesiones, yo curo su huerta vieja, planto chícharo y lenteja, carpo y deshago terrones, corto ma y riego morrones, combato a brojos machazos y a sus cuadritos escasos de porotos de manteca. Cuando la chaucha esté seca, se los trillo a garrotazos. Le otorgo esas concesiones y ya que es peón de los guapos, surzame también los trapos y bárrame los galpones. Póngales a mis lechones una grampa en el hocico y alivie a mi campo chico de algún suyo colorado, pero con mucho cuidado de no insertarse un chamico. Puedo ser peón de los guapos y afrontar zafras tremendas, pero no pa' surcir prendas que han de ser puros harapos, porque eso de coser trapos me cae un tanto inconexo. Busque otra ayuda, otro nexo, concretamente otro auxilio, alguien que haga domicilio tareas propias de su sexo. Pa' hablar de mis trapos viejos que usted más viejo supone, medio en guardia se me pone como pa' tenerme lejos. Hasta me saca consejos como naipes de la manga, pero no agarro esa changa pues mi impetus controlo. Que el buey se lame bien solo y hasta puede arar de caiga. Si es negado pa'l matrimonio se va por distintos trillos a su chacra de cerrillos y a mi chacra en San Antonio. El buey es un testimonio de mis lares que yo admiro más siguen teniendo giro. Los chismes son tanto asiagos de que usted allá en su pago enseñó yeguas de tiro. El mi pago cerrillero varios burros mala cara aprendieron de entrevar a gracia a mi gran esmero a un percherón remañero que dio hondo como un zorrillo le enseñé a agarrar el trillo con más paciencia que un turco y obligué a andar por el surco mancarrones con moquillo. Llegó el momento por fin de rastrear la tierra arada veo a su rastra la viada tal vez por tanto trajín. Tiene recto el balancín con que las melgas recuadro si lo agarra mi talagro no va a quedar ni la historia fue el chacarero Abel Soria y el técnico el idocuadro. Fallador de campo afuera nacido y creado en estancias peonando desde la infancia Miguel Ángel Olivera de dormir en las bajeras cuantas veces me ha contado en el raso descampado como le quieran llamar vamos a contrapuntear fallando sobre el recado. Gracias hermano Juan Carlos fallador treinta y trecino en este tema yo opino que hasta puedo acompañarlo basto nuevo hay que amoldarlo poniéndoselo al rigor de un sobrepaso andador pa' que enseguida se vea si es que quema o asterea o en que partes matador. a un basto nuevo a moldar precisa conocimientos tenga cuidado con los tientos cuando los vaya a trenzar que no le vaya a quedar un tiento más estirado ajustelos con cuidado parejos deben estar así no van a matar los bastos atravesados yo no niego su razón pa'l paisandugo el porteño que a causa de su diseño los tientos de adentro son y estando en esta cuestión como sé que usted ha encillado de lo visto y observado entre la gente de afuera que me dijese quisiera si hay más tipos de recao en las épocas pasadas el cirigote mentao fue el primero y muy usao era de dos cabezadas el colepato volcada la cabezada de atrás y después hay otros más el basto abierto cerrao que suplantan al recao ya en la época de paz aquel de dos cabezadas que a veces como un decoro las tenía de plata y oro con iniciales grabadas puede verse en la graciada en Asensio o el Rincón en esos cuadros que son pinceladas del pasado cuando cumpliera el recao con su gloriosa misión en las barabas montoneras cuando un gaucho atropellaba si algún cañón enlazaba lo llevaba a la sidera y le pregunto Olivera sin pretensiones de reto con el máximo respeto y tan solo por oír si usted me puede decir lo que es un recao completo frenos, riendas, cabezadas bocauca, bresto, bozal sincha, sinchón y pretal manea y escuelas colgadas no le debe faltar nada ni rebenque o maneador un par de estribos cantor el basto, las estriberas cuero, carona, bajera y hasta con lazo es mejor así es lindo de aparetar a un redomón el apero temprano cuando el lucero recién empieza a alumbrar el que en silla pa' tropear es distinto al peón campero que en el recao del tropero también hay poncho y caldera una bolsita yerbera y maleta entre los cueros cuando al caer la oración no se encuentra pastoreo se le hace ronda al arreo y en cada punta un fogón cumple el recao su función y escama como fue silla de la senda en una orilla disfruta el gaucho bizarro del humo de su cigarro y el sabor de la garamilla así se duerme el tropero pensando en la madrugada que lo espera otra jornada en cuanto asome el lucero el recao es compañero como en épocas primeras por eso de esta manera y con la emoción al tope por el recao canto López por el recao Olivera el rancho que allá en la sierra levantaron los patriotas los de Cribaubinche y Bonta defensores de mi tierra tan solo un recuerdo encierra de esa vivienda sagrada que después de la jornada los orientales de Artigas reposaban su fatiga soñando en la patria amada de Fagina o de Terrón de Paja, Baraba o Totora hizo el gaucho en otra hora su guarida o población pero más la tradición la va echando en el olvido esos tiempos transcurridos esas viviendas camperas no son ranchos, son taperas porque todo se ha perdido de ese rancho hecho tapera no queda más que un montón si hasta el corcomidor con se cayó con la cumbrera en una que otra ladera entre abrojos y lullales y entre espesos matorrales de la campaña quebrada las taperas olvidadas de los gauchos orientales arado quedó el cardal desapareció la hacienda lo mismo que la vivienda de mi raza nacional pero un dolor sin igual nos queda y recordaremos que libertad le debemos aquellos que levantaron ranchos que se derrumbaron que jamás levantaremos entre en un monte sombrío pensando en la patria mía y allí sentí que latía el hindo altivo y gravío el auto y el griterío de aquellos tiempos de guerra que cruzó el monte la sierra con el valor y el empuje en la vida cuando cruje la libertad en la tierra y vi avanzar por la breña a un viejo blanco de escarcha que no hacía ruido en su marcha y se sentó en una peña tenía nariz aguileña y con su voz cautelosa me habló de una tierra hermosa y ahí al oriente de un río y el auto que estaba frío como el frío de una fosa llevaba un pueblo en su frente que el comandó y el unía y me dijo todavía aquella estirpe valiente es honra del continente por su unidad y su gloria pues en derrota y victoria su libertad va cuidando y ha de pelearla hasta cuando se escriba toda la historia vengo a traer tu mensaje dijo después de un momento y enredalo al primer viento que baje hasta este ramaje dile a mi pueblo el coraje que es príncipe en el faragor y hay que vivir el dolor y por ser libre en la tierra hay un derecho a la guerra si es por justicia y amor después el anciano aquel se fue ocultando en la foronda pero una pena muy honda yo vi palpitando en él tal vez la vida fue cruel con su patrio corazón y aquella extraña visión comenzó a desdibujarse y sentí que al alejarse galopaba una ilusión al alejarse itra loved la sights que la y el gate l Es una nueva jornada que le agradezco al destino al retomar el camino inmenso de la fallada y en esta misión sagrada hay que exigir el talento para hacer este momento si es que encontramos la luz junta como fierro y cruz para cantar con fundamento para cantar un oriental es bueno cualquier momento y hacerlo con fundamento es siempre fundamental no vaya a jugarme mal por lo que ya le diré tengo temblada mi fe y con claridad también ya ve que me encuentro bien quiero ver como está usted mientras yo hablé de armonía de la fallada y la junta usted salió haciendo punta solo y buscando porfía aplaudo su picardía y además lo creo normal que quiera ser mi rival y que me dé su opinión pero el triunfo y la razón ha de verse en el final no me agrada la porfía me complace lo leal no quiero ser su rival ni rendirme pleitesía me dijo usted que quería fundamentar el acento fue el único argumento que usted denunció al salir y no puedo permitir dudas de mi fundamento no dudo nunca dudé porque tampoco lo dije entonces por qué se aflige siendo que en plural hablé por favor serénese a fallar de contrapunto no agrave tanto el asunto o es usted que está dudando y solo se está atajando por miedo a perder un punto sabe que no lo comprendo no sé qué quiere insinuar de contrapunto a fallar vine y eso estoy haciendo si me ataca me defiendo que por suerte lo sé hacer cuando me asiste un deber sé también ponerme fuerte y solamente la muerte es quien me puede vencer a criollo como me gusta que se defienda y sea fuerte pero un presagio de muerte parece que no disgusta está por bajar la fusta de la dignidad que ha sido con la cual se ha defendido pero muy claro se advierte que está pensando en la muerte es seña que está vencido yo solamente procuro ser realista y grito fuerte porque en la vida la muerte es lo único seguro y sepa que no me apuro pero tampoco me quedo hago siempre lo que puedo y eso mucho me convence sé que si llega me vence pero no le tengo miedo entonces tenga confianza nunca pierda ese optimismo que se perdería usted mismo si perdiera la esperanza con entusiasmo se alcanza lo que soñara algún día se enfrenta con valentía al destino ya verá que más fácil obtendrá el triunfo con alegría luchar sin retroceder esa fue siempre mi norma y bastante me conforma también su forma de ser sé que me llegó a entender y eso me deja contento también en este momento yo creo haberlo entendido y en criterios parecidos siempre hay buen razonamiento por su razón que es la mía respetando la del mundo hagamos este segundo un brindis por la armonía con la misma bizarría y con el mismo cuidado en el mástil del agrado y sal la misma bandera Miguel Ángel Olivera y el hilo cuadro delgado Walter Saldivia León su expresiva juventud vibrará con su laud hoy que está aquí en su nación usted que con su visión y su corazón paisano llevó su latino humano y su verso visionario al dilatado escenario del ambiente americano Don Washington Montañez aquí en mi tierra querida me da usted la bienvenida con proverbial sencillez usted también una vez alzó su vuelo triunfal pero el arraigo natal lo trajo al nido enseguida pues como yo nunca olvida su condición de oriental pero es grato recorrer las rutas del continente del Brasil de tiradentes ver su historia y su quehacer vibrar volviendo al ayer de Argentina o de Uruguay o soñar bajo el yatay que atronamos al galope junto con Solano López las tierras del Paraguay este suramericano cofre de lucha y empeño aún está tejiendo un sueño federal republicano y una conciencia de hermanos nos habrá de unir al fin como se une este confín del plata en el heroísmo y el hondo paralelismo de Artigas y San Martín crucemos en raudo vuelo la altivez cordillerana Chile la tierra araujana nos brinda su azul de cielo tierra de ojir anhelo de un sueño libertador que espera el brote y la flor de un nuevo tiempo glorioso por un rumbo venturoso de paz, trabajo y amor y encontrará payador por el rumbo trasandino tres idénticos destinos Perú, Bolivia, Ecuador se habla del libertador con proyecciones homéricas sobre la conquista ibérica Simón Bolívar brillando es un sol iluminando a toda Latinoamérica Simón Bolívar figura del glorioso caraqueño aún alienta nuestro sueño su discurso de angostura su inspiración la más pura que el hemisferio tendrá Santa Marta guardará el sueño de aquel coloso que convocara el famoso congreso de Panamá Hoy en mi recuerdo asoma y a mi mente lo imagina cuando juró en la colina del monte sacro de Roma porque allí fue donde toma su rumbo el libertador cuando juró por su honor no ceder ni en paz ni en guerra hasta librar esta tierra del yugo del opresor Aún golpean los ribazos de la cordillera incaica con su carta de Jamaica o su salmo al chimborazo y están hoyando sus pasos las montañas de Araguá de donde aún bajando está tras la visión del profeta un río de bayonetas de Potosí a Cumaná Quince años en esa huella de patriótica demanda con Francisco de Miranda precursor de la epopeya Él fue su guía, su estrella luz de aquel sueño romántico cuando en sus guerreros cánticos iban blancos y muratos destronando virreinato del Pacífico al Atlántico Por Colombia y Venezuela por América Central Porque han sido el pedestal que la integración revela El sur será la tutela y la concreción genuina de un sueño que se avecina en realidad convertido con los Estados Unidos de la América Latina de la América Latina se oye de trinos un coro asemejándose a un lloro silba triste un federal encrespado un cardenal con trino suave y sencillo contesta de un espinillo a los retos de un sorzal Retosando la manada pisa el llano y la cuchilla y al sol su pelaje brilla el padrillo y la yeguada forma un hilo la majada de la cumbre a la pradera un verau a la carrera huye sin saber de qué lejos un ombú se ve custodiando una tapera Como una franja ceniza se luce la cerrillada como una guardia avanzada o cual gigante divisa un arroyito matiza la escena con nota suave y el cántico de las aves en orquesta al entrevero reparten por el estero tonos agudos y grames Esta es la hermosa mañana del campo con su grandeza es la armónica belleza que la natura desgrana por eso es que se engalana mi estrofa y surgiendo así pura como el camo a ti de miel en grandes arroyos les canta el alma de un criollo porque bien criollo nací Él con la patria nació porque ella nació con él como jambas y dintel que el tiempo pa' siempre unió cuando el pueblo asimiló sobra lo tuvo presente como el máximo exponente fiel costumbrista o raíz de tradición de un país que por él está vigente Viene desde el fondo mismo es el principal cimiento auténtico basamento de todo el orientalismo Hay sabor a patriotismo en la amplitud de su huella la acción del tiempo no mella ni opaca su trayectoria porque nació con la historia y habrá de morir con ella Fallador, ton natural repentinamente poeta crea mientras interpreta y en cualquier medida igual poética o musical y todo espontáneamente con su virtud imponente de poder versificar acompañarse y cantar sin ensayar previamente Con el mundo evoluciona pero no pierde el sabor del antiguo fallador que el progreso perfecciona y superado pregona nuevo entusiasmo al viejo arte que el pueblo acepta y comparte por ser el arte mayor el arte del fallador el que cabe en cualquier parte que el pueblo acepta y comparte con su virtud imponente es el arte mayor su virtud imponente el correcto ase DIDNi Gracias.